Me levanto y comienza Willy, que es nuestro amigo, el programador del Ibario, lo contactó a Fede diciéndole que bueno, que si no quería armar algún ciclo, que se yo. Y Federico todavía no estaba muy decidido a retomar, a hacer sus temas y eso. Entonces hicimos esta idea en conjunto, digamos, que era hacer algunos de los temas de él con algo ya armado, que es mi banda, como para darle ese marco y yo hacer algunos temas míos. Y bueno, y ahí naturalmente dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí salió la idea de hacer algunos temas de los dos discos de Laura y algunos temas míos. Y nos gustó. Siempre tuve ganas de hacer un ciclo, pero nunca se me había dado la posibilidad de hacerlo. Porque en un ciclo podés desarrollar mucho, todo. O sea, podés desarrollar desde el boca en boca, el público, realmente poder probarte, ¿viste? Y el hecho de poder hacerlo en un lugar fijo en vez de lugares distintos, le da la posibilidad de conocer mejor el lugar, de, no sé, que te da una continuidad que si no, no tenés. Sentimos que tenía, valga la redundancia, todo el sentido del mundo, porque todo lo que estamos haciendo tiene que ver con nosotros y con uno y el otro y con los dos. Entonces, así como que en la segunda fecha dijimos, bueno, hagamos un ciclo. En unibario aprendió la idea inmediatamente, así que así fue que el ciclo se llevó adelante. En unibario aprendió la idea inmediatamente, así fue que el ciclo se llevó adelante. Y vuelve a despertar. Todo la desesperar Vuelve, se va Veo que no recuerda Mala memoria Mala memoria Como muchos Saltando en una cuerda Cae una vez más La gravedad La gravedad de esperar Llamó a bajar Por soledad Por soledad Mala memoria Mala memoria Le teme Le teme tanto La tempestad De la fuera La gravedad 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 Llamó a bajar La gravedad La gravedad La gravedad La gravedad La gravedad La gravedad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y llegamos a noviembre, diciembre con unos shows buenísimos. Te fuiste en diciembre y te aseguro que los temas no son los mismos. Tienen como, ganaron una madurez, como si los hubieras guardado en un casco de roble. Para mí fueron todos excelentes. No noto un increscendo ni nada, sino un viaje con muchos desvíos y cosas así. Un paseo, tal vez, a lo largo del ciclo. Son muy buenos. Es que también colaboró mucho con la dinámica cada invitado. O sea, cada invitado generaba una situación entre nosotros y el público diferente. No vas a durar aunque adormes al juez. Cada tanto me levanto al amanecer. A la vista, en la pista bailo bien. Voy muy lento, estoy atento a mi deber. Ya no abroches, reina Lorde, tengo sed. Vomitando, tarareándome bañé. La relación con el público y el ciclo del Ibario es que realmente fue creciendo a todo nivel. A nivel relación entre el público y nosotros y a nivel de cantidad de gente que cada vez se fue enterando más gente. Porque evidentemente los que venían sentían que estaba bueno repetir la experiencia y traer gente con ellos. Así que se armó como una comunidad en realidad. Se armó una cosa así de, como te digo, solidaria y de participación. De decir como, bueno, esto es nuestro. En una situación tan complicada, donde está tan difícil lograr eso por mil millones de motivos distintos. Porque no es solamente que hay pocos lugares para tocar y qué sé yo, sino que salir a ver música, a escuchar música en vivo, a veces hace menos también en general. Es una cuestión cultural. Sostener una cosa así durante un año es mucho laburo. El ciclo, el saldo que dejó, no solo es positivo, sino que es de mucho mayor alcance que creo incluso que el que nos dimos cuenta hasta ahora. Lo hizo ella sin manager, sin apoyo de una compañía, sin nada, a pulmón. Pero lo hicimos y eso es como, que da un orgullito de esto. Se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!